Muy buena gente, aquí seguimos con Black Ops 2. Vamos a seguir con la lampabaña, donde lo dejemos. Ahora lo comenté en el otro vídeo, lo vuelvo a decir, que el que estaba subiendo en PC no lo voy a subir, porque me lo borré total, si lo tengo aquí. Y otra cosa, si queréis que suba zombies, decidme que mapas preferís, yo en Black Ops 2 tengo todos los mapas. En el 1 tengo ese que viene los 4 antiguos y luego me ha pillado Censio, no tengo ninguno más. Pero aquí sí que tengo todos. No, tío, me metía en el multiseline, no, tío. La manía. La campaña, a ver, me la paso una vez, ya no la volví a jugar. O 2, jugó mucho. Mucha gente dice que el 1 era mejor, pero sinceramente yo creo que el 2 fue mejor. Sí que es verdad que el rollo, la campaña estuvo mejor, la del 1 mil veces le daba mil vueltas a este. Pero como juego, tío, a mí es que me gustan los zombies, ¿sabes? A mí los zombies de aquí me gustaban más, tío. Eso sí, el doble golpe yo le preferiría a los del 1, tío, mil veces. ¿Qué pasa aquí, tío? Vale. Tío, me está haciendo aquí dar vueltas. M27. Vamos a probarla, tío, que esa creo que era buena. No sé si era por Rafa, a ver. Vamos a probarla, a ver. Pinche culebra. Titus. Joder, al más ésta, tío. Esto no está en el juego, ¿qué? Como la soco mesa Pero con un cartucho atrás Que arma más rara Flechete explosiva Disparar múltiples flechete Que cojones es un flechete Tío, sé que son flechas Pero eso no existe Tío, esa palabra Flechete Nada que detonará al impactar con el blanco Hostia, que bueno Si me parece a mi que me va a hacer más falta esto Voy a dejarle las pen Las de impacto no me fío Porque llevo cuatro años sin jugar a este juego O sea, ahora estoy jugando Otra vez que me la acabo de comprar Hasta que vuelva a pillar el rollo A lo de tirar granadas Bien, bien Eso te permite llegar a la zona del mapa Buena accesible Bah, esto es la mierda Esto, esto Vale, empezar mi ser Vale Así fue Como empezó Su viejo trató de matar a Menéndez Menéndez Quiere vengarse Aunque tarde décadas Menéndez Entonces Era un Pez gordo En un estanque pequeño Se montó en el dólar Dirigiendo un cartel de drogates de Nicaragua Fue algo heredado ¿Cómo que ha sido? Tengo que estar bastante cabreado con Estados Unidos Mientras perdemos el tiempo en Oriente Medio Los rusos y los chinos se ponen bien cómodos Los políticos Quieren que pensemos que es algo ideológico Eso es una patraña Déme su móvil Adelante Minerales Raros Todo funciona con esas mierdas ¿Quién controla todo? China Mientras nuestras empresas besan el culo a China La misteriosa red social Cordis Die Ha propiciado manifestaciones simultáneas Tanto en Irán como en Corea del Norte Nunca ha sido visto Realmente quién es el líder de Cordis Die Solo se le conoce como Ulises Ulises Y una mierda El puto Raúl Menéndez Capullo Avisé al J-Shock pero estaban ocupados La carrera de los drones había empezado ¿En serio? ¿Van a construir un ejército basado en un mineral controlado al 100% por China? Necesito un trago Capullo Tráigame un refresco de las enfermeras Nada de esa mierda light El mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Die Que dice que el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca Con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno Para una vez que son inocentes Nadie los cree Se carga en la red de Cordis Die Dos días después El director del FBI Quemado Vivo Lo único que importa es lo que la gente cree Y ahora mismo mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador No lo es Será mejor que se lo carguen enseguida o... Sucederán cosas chungas Cosas chungas Menéndez tiene un puto ejército privado escondido aquí mismo Cubanos De élite Tecnología de vanguardia ¿Cuántos seguidores tiene Cordis Die Ahora mismo? ¿Mil millones? Más bien dos mil millones Que nunca creerán que su líder es un terrorista Piensan que Menéndez es su salvador Voy a bajar un poco, tío Ya se dice un puchador Es hora de ver Que tiene escondido Menéndez ahí abajo ¿Listo, Harper? Mantenga el impulso No se quede colgado La superficie es rugosa Apriete fuerte con los granoguentes La superficie es rugosa Apriete fuerte con los granoguentes De momento vamos bien ¿Listo? Ok, de acuerdo Es su turno Una vez más Vamos ¡Córtalo! ¿Están bien? Todos bien Gracias a usted Está despejado Básicamente el personal mínimo Será un paseo No sea idiota Nunca subestime a Raúl Menéndez Sí, su gente ¿Qué quiere decir Cordis Die? Es Día del Corazón En latín O algo así Suena como algo noble Eso es lo que Menéndez Quiere que sus seguidores piensen Créame No lo es Crosby, su turno ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir Allí, en el agujero de la montaña? ¡Abriendo paracaídas! ¡Venga, hombre! ¡Abriendo paracaídas! ¿Están bien? Yo sí Salazar, Crosby ¿Van por el lado izquierdo? ¡Cubierto! ¡Cuando quiera! Cracken Aquí hay Harper Responda El enemigo se dispone A abandonar la zona ¿Qué hacemos? Necesitamos datos Necesitamos datos Sobre su capacidad Tienen permiso Para atacar Sexton ¿Lo está viendo? Sí Avanzaremos En cuanto lo elimine Una granada P.E.M. Freirá sus sistemas De ocultación No fastidora Tenemos que tener Gracias ¡Ven el ascensor! Mira, cabrón ¡No hay que decir yo! ¡Aquí no! ¡Dron despegando! ¡Delante! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salahar, destruyalo! ¡Ya voy! ¡Dron delimitado! ¡Dron despegando! ¡Delante! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salahar, destruyalo! ¡Ya voy! ¡Dron delimitado! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Haga que esos prueben su propia medicina! ¡Resiones! ¡No los dejen respirar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Haga que esos prueben su propia medicina! ¡Resiones! ¡No los dejen respirar! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Acabe con ellos! ¡Están retrocediendo! ¡Voy a atacar! ¡Vamos! ¡Los hemos hecho huir! ¡Vamos! ¡Los hemos hecho huir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Las putas torretas! ¡No nos dejan movernos! ¡Oh, señor! ¡Vamos! ¡Los PM! ¡Las freitas! ¡Joder! ¡Sí! ¡Los PM! ¡Los PM! Bien hecho, sección. 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 Joder. Fíjense en esto. Lo de arriba solo era una fachada. Las paredes son muy gruesas. Perderemos las comunicaciones. Avisen a Briggs. Vamos a entrar. Kraken, aquí, Harper. Instalaciones científicas confirmadas bajo el templo. Solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato. Recuerde que dentro de las instalaciones perderemos la comunicación. De acuerdo. Equipo terrestre listo para inserción inmediata. Inmediata, le confirmaré el tiempo. Salazar, ábrala. Salazar, ábrala. ¡Ay, hijo de perra! ¡Tienen una ASD! De frente es imposible. ¡Sepárense! ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Sigan adelante! Está claro que no nos quieren aquí. Me pregunto qué ocultarán. ¡Venios, vistas! ¡Venios, hundidos! ¡Venios! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Otro ASD! ¡Destruyan los tanques de nitrógeno! Bien pensado, Salazar. Esa pierna es muy imposible. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voy a la izquierda! ¡Más torretas automáticas! ¡Aquí está! ¡Avance! ¡Aquí está! 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 ¡Bien! ¡Despejado! Tecnología de fabricación 3D. Componentes. Armas cortas. Menéndez se está preparando para una guerra. Boots mencionó la cantidad de pasta que Menéndez había acumulado. La ha invertido en tecnología bélica. ¡No me hagan daño! Muy bien. ¡Salga! Este laboratorio está relacionado con un terrorista. Hable o lo basará mal. Me llamo Eric Breitner. Soy magnetometrista. ¿Sí? ¿Y qué quiere Cordis Die de usted, amigo? Me trajeron para procesar el Celerium. Un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos. ¡Aquí viene! ¡Sáquenme de aquí con vida! ¡Les contaré todo! ¡Agáchese, joder! ¡Agáchese! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Estos cabrones van en serio! ¡Estos cabrones van en serio! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Tenía un punto, tío, que me iba fino a fino. Pero claro, me iba todo viciado antes. La verdad no. Realmente nunca he ido a viciar este juego. Mucho que he jugado dos semanas seguidas, ¿no? Cuando me lo compré. Ok. Ahem. ¡Sigame! Ahem. Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planea usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado... Karma. Puede ser el nombre de un ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de Celerium para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude. Harper, infórmese sobre el equipo de apoyo. No responde. Raqen. Confirmenos la hora de llegada del equipo de extracción. Posiciones defensivas. Raqen. Mierda. No responde. Saldremos por las balas con o sin apoyo. Esto no ha acabado. Bueno, tengo munición, tío. Si le acabas le voy a cagar. Los pistolazos. Empire. ¡Adiós! ¡Sexion! ¡Pueden bajar las armas! ¡Es Briggs! ¡Alto el fuego! ¡Es el equipo de extracción! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro! El de Candyman, tío Buenísima peli, eh Supongo que podemos considerarla Misión cumplida Almirante Briggs es un placer Igualmente, Sexion No sé qué planea Menéndez Pero el celerio es la clave Vaya Por fin tenemos algo Contra este capullo Solo es un hombre almirante Él quiere que pensemos Que es algo más Pero solo es un viejo penoso Es la peli que más Que más miedo me daba de pequeño La de Candyman Hacia el pavo oeste Hacia el pavo oeste Sonido de César No puedo entender a Menéndez sin meterme en su puta cabeza Salazar, usted creció en Nicaragua Conoce muy bien sus leyendas Dígame, ¿por qué nos odia tanto? Tu primera guerra fría De pequeño vi a los contras violar y asesinar a los suyos Luego, en el 72, hubo un gran terremoto Su familia perdió todo Un año después, su querida hermana Josefina quedó incapacitada a causa de un incendio Raúl y su padre empezaron de nuevo, vendiendo droga, dinero fácil Se hicieron ricos, poderosos, leyendas de Managua El cártel de Menéndez era casi intocable Así que la CIA se cargó al padre de Raúl por encargo de Estados Unidos Menéndez odiaba a Estados Unidos, así que empezó a traficar con armas en Afganistán para su propio ejército La CIA se enteró e intentó cazarlo en Kabul Esa fue la foto que Woods nos enseñó en la cripta Vea a ese cabrón tan guapo Soy yo El feo es su padre Después de Vietnam Y lo de los números Mírelo Hijo de puta Jodido Woods En verdad no se parece a nada, ¿sabes? Cuando era joven Me han cambiado demasiado Se han pasado un poco Pero sí que se nota el Menéndez Que ve Woods Joder Arena, arena y más arena Contacto de Hudson en camino ¿Podemos confiar en los chinos? Aquí sí Han apoyado a los buyahidines como nosotros Saben que si Rusia gana en Afganistán Luego irá por China A nadie le gustan los rusos, ¿eh? A mí no me gusta nadie Ya lo sabe Debería bajar la cabeza Calma, Shao ¡Hemos entregado las armas! ¿Qué hay de su parte del trato? Los llevaré con el líder de los buyahidines Puede ayudarlos a encontrar a Raúl Menéndez Tenemos caballos frescos Síganme Bien Adelante Mason, aquí Hudson ¿Han contactado con Zhao? Nos dirigimos hacia el campamento, Mujedin Supongo que no necesito recordarles Que nuestra presencia aquí debe pasar desapercibida Si Rusia se entera de nuestra participación en Afganistán Habrá graves consecuencias La única forma de enterarse sería que nos matasen Eso no va a ocurrir Debemos apresurarnos Creemos que los soviéticos están a punto de atacar el campamento Mason, no se retrase Arre, arre ¡Por aquí! Si el ataque ruso es inminente, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. He dispuesto un par de especialistas para que actúen como consejeros. Ya están aquí. Raman, estos son Woods y Mason. Mis mejores hombres. Necesitamos armas, no soldados. Esto va a estar bien. Para que quede claro, si rechazamos el ataque ruso, ¿nos dirá lo que sabe sobre Menéndez? Nuestra base está aquí. Los avances tendrán que entrar por uno de los pasos estrechos que dan al valle. Lo sé. Nuestros hombres defienden esta zona. Nuestras armas les darán vener. Ese plan es absurdo. Está hablando del ejército ruso. Utiliza la fuerza bruta, muchos efectivos y blindados. ¿Está usted listo? No tienen experiencia con las armas que hemos traído. Pero nosotros sí. Luchamos en el frente. El ataque ruso ha comenzado. ¿Tiene fe en sus planes, americano? Tengo más que fe en Sao. Manos a la obra. Debemos apresurarnos. No podemos dejar que entren en el valle. Arriba, Mason. Puede que esto no sea tan fácil. Unos H.I.P. están desplegando infantería justo delante del campamento. Déjeselos a los Mujayrines. Nos dedicaremos a contener sus blindados. ¡Puede que esto no sea tan fácil! Unos H.I.P. están desplegando infantería justo delante del campamento. ¡Déjeselos a los Mujayrines! ¡Nos dedicaremos a contener sus blindados! ¡Déjeselos a los Mujayrines! ¡Muy, mi arroba da fuerte, macho! Demasiado cerca Sígame Un BTR está avanzando por la ruina Necesitará más que un fusil, Bayson ¡Coja un RPG de ahí! ¡No debe adentrarse en el valle! ¡Otro BTR viene hacia aquí! ¡No debe adentrarse en el núcleo! ¿Sabe qué? ¡No se debe adentrarse! ¡No se debe adentrarse! ¡ topladnos! ¡No se debe adentrarse en él! ¡BTR inutilizado! ¡De puta madre! ¡Bien hecho, Mason! Ellos se ocuparán de la infantería. Mason, ponga una carga a cráter debajo del arco. Asegurémonos de que no pasen más vehículos por aquí. ¡Colocada! ¡Demasiado cerca, Mason! ¡Venga aquí! ¡Atrás, Mason! ¡Mason! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Vuele la carga a cráter! ¡Vuelelo, Mason! Hudson, el cuello de botella está asegurado. ¡Coach! ¡Mason! ¡Nos están atacando con todo lo que tienen! ¡Hay enemigos por todo el valle! ¡Los muyahidines han visto tanques rusos que vienen del norte! ¡Fuerza bruta y superioridad numérica! ¡Esperaba algo así! ¡No es que lo quiera! ¡Mason! ¡Debemos eliminar estos tanques! ¡Sí! ¡Los tanques siguen moviéndose! ¡Ya no será un problema! Hudson, tanques abatidos. ¡Vemos helicópteros enemigos que llegan desde el este! ¡Vamos! ¡Derriba a esos cabrones rusos! ¡Buena puntería! ¡Joder! son artilleros rusos abatidos tanques rusos que avanzan al norte del valle tanque abatido dispara los tanques corremos peligro de perder la base tanques abatidos los rusos han tomado el depósito de munición muy haidín del este hagan lo que sea necesario para recuperarlo el ulema raman está preocupado cree que vamos a perder dígale a raman de mi parte que sus preocupaciones me la sudan les daremos una paliza como siempre dígale que será mejor que cumpla y diga lo que sabe sobre menende la munición está en la parte izquierda el camino no es apto para caballos desmonte seguiremos despliegue de infantería despliegue de infantería los rusos han tomado el depósito de munición muy haidín del este hagan lo que sea necesario para recuperar el ulema raman está preocupado cree que vamos a perder dígale a raman de mi parte que sus preocupaciones me la sudan les daremos una paliza como siempre dígale que será mejor que cumpla y diga lo que sabe sobre menende la munición está en la parte izquierda el camino no es apto para caballos desmonte seguiremos a pie despliegue de infantería no deje que lleguen a tocar el suelo Hudson la munición es nuestra no me jodas ha graseado tío no me jodas no me jodas no me jodas